¡Hola! ¡Buenos amigos! ¡Como acá te llevo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Un saludito, un saludito! ¡Aaay! ¡Como acá te llaman! ¡MUé! ¡No...! ¡Que bote! ¡Mierda! ¡No lo voy a hacer! ¡Póngate a algo! ¡Toma, maldita! ¡Botame a mi corazón! ¡Mégate a algo! ¡A la gana, ya! ¡A la gana! ¡A la gana se quiere caer! ¿Qué? A ver, Karen, a ver... ¡Carenalo! ¡Carenalo! ¡Hola! ¡Hola, mona, Miriam! ¡Cállate! Mira, tengo las manos puras de espina. ¡Ey, cume, cume, cume! ¡Ay! ¡Yo estoy como que gaseo! ¡Cállate! ¿Cómo estoy yo? ¡No me mata el pecho! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Claro! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Sí! ¡Cógela! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya está! ¡No! ¡Este la trae! ¿Por qué no se va por allá? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me caigo! ¡Ay! ¡Cuidado, mira! ¡Aquí está los revolcados! ¡Cuidado! 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 ¡Sí! 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 ¡ cords! la verdadera el rey la verdadera el el rey la verdadera la el rey la el 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 rey el rey de la vida el rey de la vida el rey el rey